Conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Precisiones es una realización de El Tablero Producciones Que vida buena, que vida buena, que vida buena, que vida buena Cuando la percepción y la realidad no concuerden Cuando la información es crucial para tomar decisiones Hacen falta Precisiones Precisiones El programa de Fernando Alonso Muy buenas tardes 15, 4 minutos en la ciudad de Buenos Aires Una tarde de martes con 27 grados 4 décimas Arrancamos con precisiones este programa que hacemos todos los martes de 15 a 16 Por esto que es Ecomedios AM 1220 Hoy sin la presencia de Marcelo Batis Mi nombre es Fernando Alonso y me acompaña Pilar Wolfet en la producción periodística Y Javier Martínez en la operación técnica Un martes donde todavía la región está sacudida por este golpe de estado a Evo Morales El presidente de Bolivia que había ganado los comicios en los que buscó su reelección La oposición, la oposición no los convalidó Vino una sucesión de jornadas muy tensas hasta que el fin de semana se precipitó con alzamientos de la policía boliviana Que forzaron después la renuncia de Evo Morales Ya presionado por las propias fuerzas armadas bolivianas Un golpe de estado que hay que analizarlo porque marca el nuevo rol que Estados Unidos quiere para toda la región Muy interesante ver todos los procesos políticos que se están dando Y por qué es muy complicado la gestión que va a empezar Alberto Fernández el próximo 10 de diciembre Desde la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos Cambió la relación con toda la región y empezó una radicalización de posturas Hasta la gestión de Barack Obama Estados Unidos tenía incidencia, buscaba incidencia, buscaba presencia en la región Pero lo buscaba de una forma de negociación Con Trump se rompió esa lógica y empezó la confrontación El primero fue por supuesto dar marcha atrás con todo el acercamiento de Obama A la isla de Cuba y al gobierno de los Castro Rompió toda la relación y endureció el histórico bloqueo Que tiene Estados Unidos sobre la isla Un bloqueo que llega al punto de no permitir embarcar A personas que van con destino a la isla Pero en aviones que por alguna circunstancia Van a atravesar espacio aéreo de Estados Unidos Bajo el pretexto de la ley antiterrorista Estados Unidos considera que esas personas Ahorriba de los vuelos son peligrosas Y por lo tanto impide que aborden aún desde terceros países Se dio la semana pasada varios casos de periodistas Que querían viajar desde España y desde Francia a La Habana Y que no lograron concretarlo Si quieren hacerlo tienen que tomar combinaciones de vuelos Que no pasen por espacio aéreo de Estados Unidos No aterrizar, no hacer escalas Solo impide directamente que sobrevuelen espacio aéreo Eso por supuesto encarece las combinaciones Por el tiempo y el dinero Y hace prácticamente imposible para muchas personas Llegar a tiempo y forma a La Habana Bueno, después de ese endurecimiento con La Habana Vino la confrontación con Venezuela Esta designación de un presidente interino Insólito presidente interino Que por supuesto no tiene ninguna funciones Buscaron derrocarlo Buscaron seducir a las fuerzas armadas venezolanas Para que derroquen al gobierno No lo lograron Pero se intentó hasta una invasión Desde el suelo colombiano Con esa famosa caravana Que se presentaba de La Paz Pero que intentó ingresar por la fuerza Y después hubo videos que demostraron Como desde esa caravana Se lanzaban bombas Molotov Hacia territorio venezolano Y se quiso crear toda confusión Acerca de quienes eran los que estaban reprimiendo Con los casos de Venezuela y Cuba Estados Unidos cuentan con la alianza incondicional de Colombia La llegada de Jair Bolsonaro a Brasil Facilitó el alineamiento total Rompiendo la tradición histórica de Brasil De una política exterior propia Pasó a tener una política exterior Totalmente dependiente de Estados Unidos Con Jair Bolsonaro diciendo que quería Seguir a Estados Unidos Que todos jurándole fidelidad O cantando el himno de Estados Unidos Llevándose la mano al corazón Una serie de gestos que rompieron con esa tradición de independencia De Brasil y lo ponen en un papel de ejecutor de políticas de Estados Unidos Bueno, por supuesto La presencia de Mauricio Macri en Argentina Y todo el respaldo que le dio Trump Para lograr su reelección Que incluyó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Y casi 50.000 millones de dólares Que giró el FMI para sostener el gobierno de Mauricio Macri No lo logró, pero ahí estuvo Por supuesto también la complacencia de Perú Que tiene una política exterior Acorde a los intereses de Estados Unidos De Ecuador que pese a que Lenín Moreno El actual presidente llegó impulsado por Rafael Correa O como parte del movimiento de Rafael Correa Inmediatamente rompió relaciones con el expresidente Y pasó a llevar una política de ajuste neoliberal Y de sumisión también a los intereses de Estados Unidos Piñera en Chile Le iban concretando toda una América Latina Muy homogénea a los intereses de Estados Unidos En esa homogeneidad rompía Cuba, rompía Venezuela Rompía Evo Morales con la mejor gestión económica de toda la región Y rompía Argentina con la elección de Alberto Fernández La llegada de Alberto Fernández Y la posibilidad de tejer un eje con México La otra potencia regional Empezó a preocupar a los que diseñan la política exterior De Estados Unidos para la región Y por eso aceleró los tiempos en Bolivia Provocando este golpe de Estado Es increíble que Donald Trump considera que las Fuerzas Armadas Actuaron en defensa de la Constitución Cuando desconocen a un presidente elegido constitucionalmente Cuando fuerzan el exilio garantizado por México Que puso todo a disposición de Evo Morales Para poder sacarlo con vida del país Estados Unidos validando este golpe de Estado Vuelve a las peores prácticas Las que parecían haber quedado atrás Después del florecer de las democracias En la década del 80 Decía que el golpe a Evo Tiene que ser mirado con mucha preocupación Desde Argentina Porque había un mito en el país Que solo los gobiernos peronistas Podían terminar los mandatos Y que ningún gobierno no peronista Había logrado culminar su mandato Desde Alvear en 1928 Y lo cierto es Y alguna vez lo planteamos desde este micrófono Que la gestión de Mauricio Macri Había parecido invertir esa lógica Y hoy uno tiene la sensación De que solo un gobierno neoliberal Tiene garantizado el poder político Extraterritorial para culminar su mandato Y que Alberto Fernández Desde que asuma el 10 de diciembre Va a tener que pelear Contra la crisis económica Que le deja al macrismo Contra una inflación de 60% Con una hiperinflación Con una desocupación de dos dígitos Se habla de que va a estar cerca del 14-15% En el segundo semestre Se va a tener que encargar De un país que atraviesa una recesión Que este año va a provocar una caída De tres puntos del PBI Que a lo largo de los cuatro años de mandato Va a generar una caída de 20 puntos De la producción industrial per cápita Va a tener que encargarse de un país Que tiene una economía dolarizada Con salarios extremadamente bajos en dólares Pero con precios relativos totalmente distorsionados Que hacen imposible saber Cuáles son los precios de equilibrio Hoy de la economía argentina Va a encontrar un país Que tiene una tasa de interés del 70% Y una expectativa de devaluación del 100% Con lo cual Uno cree que Solo Con un muy buen arranque Y el apoyo incondicional De los sectores políticos Que favorecieron la llegada De Alberto Fernández al poder Va a tener garantizado La gobernabilidad del primer año Ya la CGT dijo que va a acompañar desde adentro Que se va a comprometer con la gestión Ya los gobernadores peronistas Dijeron que se van a comprometer con la gestión Ya los diputados y senadores Dijeron que van a estar ahí dándole el apoyo Y seguramente va a ser necesario Que más sectores políticos Entre ellos la Unión Cívica Radical O por lo menos el sector del radicalismo Que no estuvo de acuerdo en esta sociedad Con los neoliberales de pro También lo apoyen Porque la situación es tan crítica Y los antecedentes de sublevación Y de Estados Unidos Alentando golpes de Estado en la región Son tan frescos Que uno tiene que tener Por lo menos en la agenda previsto Que Macri Y todo su Poder económico Que está en retirada No va a ser fácil la gestión De Alberto Fernández Y seguramente desde el primer día Va a estar detrás de una campaña De desestabilización Como lo vimos hace pocos días Cuando desde la etapa de un diario Decía que van a aumentar todo 35% El 11 de diciembre Como si los salarios fueran a aumentar 35% de la noche a la mañana Impulsando una escalada inflacionaria Que vaya minando los cimientos Del próximo gobierno Y como eso hubo varias Posiciones o varios títulos Que intentan ya Ir minimizando O ir minando La gobernabilidad Al presidente que llega El 10 de diciembre Lo debo Es muy grave Por Bolivia Es muy grave Para la sociedad boliviana Es muy grave Por la anarquía En la que está Asumida ese país Una anarquía Que Si uno ve lo que pasó En Chile Con las jornadas De protesta Con las represiones Violenta Tendría que haber caído El gobierno de Piñera Y no cayó Porque es un gobierno Neoliberal Que tiene el apoyo Económico y político De Estados Unidos En cambio En 3 días Voltearon al gobierno Progresista De Evo Morales Y esa Situación de Bolivia Sin duda Es algo que los argentinos Tenemos que mirar Y estar muy atento Porque El neoliberalismo No va a aceptar Una retirada pacífica De los países De la región Precisiones Precisiones El programa para estar informado Presenta a sus anunciantes Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000 Es momento de ponerte En modo aeropuerto ¿Qué te gustaría comer antes de viajar? ¿Una rica ensalada? ¿Pastas? ¿O una hamburguesa? Vení temprano Y elegí el sabor que quieras Aeropuertos Argentina 2000 El lugar donde tus emociones Toman vuelo Ahorren tus compras Con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes Tenés 25% de descuento En supermercados Coto Y todos los martes En supermercados Día Con un tope de reintegro De mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online Y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad Te quiere ver crecer Promocionalidad para la República Argentina Desde el 1 del 9 del 2019 Hasta el 31 del 2019 Con tarjetas de crédito Para más información Consulten BancoCiudad.com Conforme a R915 Para 2017 TNAT Y efectivo incluido 0% fijo El producto ofrecido Corresponde a la cartera de consumo Cobrar el sueldo en Credicop Tiene cada vez más beneficios Ahora Participás por 30 sorteos mensuales De 50.000 millas aerolíneas plus Y viajá a donde quieras O 600.000 puntos Credicop Y canjealos por lo que quieras ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe BancoCredicop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo O promoción Sin obligación de compra valida En la República Argentina Vigente del 1 del 10 del 2019 Al 31 del 12 del 2019 Más información en www.BancoCredicop.com O a través de Credicop Responde al 0800 10888 4500 Auspicia este segmento Bolsa de Cereales de Buenos Aires 165 años de trayectoria Junto al Agro Planificás un congreso Convención Encuentros de familias O simplemente unos días En un relajante spa A metros del mar Pensá en RCT 230 departamentos Con cocinas equipadas 1200 plazas en un predio De casi 5 hectáreas Con una frotosa arboleda Spa Dos amplios balnearios En la playa con acceso Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes Y uno tercero Frente al mar Una pileta cubierta Semioolímpica Más otras dos descubiertas Espacios para niños Cine Teatro Para 300 personas 12 mega salones De uso Oso múltiples Para más de 600 personas Cuatro office Amfiteatro Varios equinchos De libre acceso Estacionamientos Propios Oficina bancaria RCT Club vacacional Y spa Demasiados atributos Para un solo aviso En Acción Energy Ponemos lo mejor En todo lo que hacemos Por eso expandimos Nuestra refinería Para seguir creciendo En Campana Estamos invirtiendo En el mayor proyecto De refinación En Argentina De los últimos 30 años Con el objetivo De producir Más y mejores combustibles Acción Energy Nuestro compromiso Es ponerlo mejor siempre Enel Generación Costanera La central térmica Más grande de Argentina Donde producimos Energía para vos 15-21 En la ciudad de Buenos Aires Estamos con una temperatura Ahora de 28 grados No hay expectativa De lluvia Para las próximas horas Aunque sí Para mañana 20% Dice probabilidad De chaparrones Para el miércoles El jueves Y el sábado Con máxima Que van a estar Entre 27 Y 28 grados Mañana Pasado El viernes Y el sábado Y mínimas Que están Hasta 18 Y 20 grados Así que Se espera Una semana Calurosa ¿No? Así Acercándose El verano Cosa que Pasamos por una primavera Bastante Bastante Fresca La tenemos en línea Ahora A Gisela Brito Que es magíster En análisis político Y miembro Del consejo ejecutivo Del centro estratégico Latinoamericano De geopolítica O CELAJ Como la conocemos Hemos charlado con varios De los miembros De CELAJ Uno de los Centros de estudios Que Tiene una Participación Un trabajo muy interesante Sobre nuestra región Gisela 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 Fernando Alonso Programa Precisión Te saluda Buenas tardes Hola Buenas tardes Fernando Un gusto Saludarte No Gracias a vos Y Interesados En Tener un análisis De lo que está pasando En Bolivia Donde El golpe de estado A Evo Morales Por primera vez En la región No puede justificarse En un fracaso económico Definitivamente Es así El golpe de estado Que se consumó En los últimos días Y que sigue Su curso En Bolivia Vuelve a demostrar La vocación Tan antidemocrática De las fuerzas Conservadoras De la región Que no tienen Ningún tipo De reparo A la hora De Recurrir A estrategias Instituyentes Como Lo que acabamos De ver en Bolivia En el En el En el caso De las fuerzas Militares Directamente Un golpe al estilo Tradicional Donde las fuerzas Militares Fuerzan La renuncia De un presidente Democráticamente Electo Y que Había Incluso Iniciado Un proceso De revisión Sobre los Resultados De las últimas Elecciones Que lo habían Dado ganador Nuevamente En primera vuelta Gisela No sé si tuviste Oportunidad De ver Las movilizaciones De estos días De Supuestos Algunos creen Son seguidores De Evo Que Están llamando Como si fuera Una guerra civil Ahora sí Guerra civil Plantean Represiones Hay como Demasiados Videos Que están Llegando Y a uno Le cuesta Filtrar Qué tanto De realidad Hay Pero usted ¿Tenés una Lectura De cómo Está hoy Bolivia? Sí Hay que Tener en que La situación Que se vive Es una situación De alta Tensión Y de altos Niveles De violencia Y de Un vacío De poder Que es una situación Que abre un escenario Muy complejo Y hay que tener en cuenta Que ese conflicto Tiene también Raíces históricas Recordemos que En todo lo que fue El proceso Constituyente Que se dio en Bolivia Entre el año 2006 Y 2008 Hubo Un conflicto social Un incremento De la conflictividad social Muy grande Fundamentalmente Impulsado Por sectores Violentos Fascistas Racistas Que pusieron Al país En aquel momento Al borde también De una guerra civil Como se vuelve a repetir En este escenario En la actualidad Y que tiene que ver Con un conflicto Muy profundo Y muy arraigado Que consiste En que básicamente Las élites Bolivianas No No están dispuestas A aceptar Que un movimiento Popular Forme parte Del sistema Político Sí Hay Uno Revisa Lo que pasa en Bolivia Sabe que detrás del golpe Hay también factores económicos Como La explotación Del litio Como los acuerdos Que Evo estaba cerrando Con China India Y Corea Y que No eran del agrado De Estados Unidos Digo Uno sabe que hay factores económicos Detrás de este golpe Pero Hay que analizarlo también Desde el lado argentino Como Con preocupación Esto es que El neoliberalismo No se retira En forma pacífica De los países Y por lo tanto Uno tiene que esperar Que tampoco Lo haga De países Como Argentina Bueno No sé Si esa Si esa lectura De alguna manera Puede ser Generalizada Sí Podemos decir Que definitivamente En Bolivia Esas fuerzas Empresariales Y fuerzas Sociales Empresariales Es una Una mezcla Entre Entre una cuestión Muy sociológica Que tiene que ver Con esa fractura Étnica Que existe en Bolivia Sumado a eso A los intereses Económicos Económicos Que vos mencionás Estas Estas puertas Y esos sectores Definitivamente A pesar De que Están atravesando Un momento De bonanza económico Atravesaron La última década Un momento De bonanza económica Al parecer No están dispuestas A ceder En el área Política Y eso Es lo que Se está viendo En los últimos días Digo porque En Chile Con jornadas Mucho más violentas Con manifestaciones Populares Reclamando Y siendo Reprimidas De forma Muy violenta A ningún Poder Como Estados Unidos O como El gobierno Argentino Se le ocurrió Poner en duda La legitimidad De Piñera En cambio Rápidamente Avalaron El golpe En Bolivia Y hoy Uno cree Que Y esto es Un análisis Personal Quiero compartir Y escuchar Tu Tu posición Y uno cree Que cuando le toque Gobernar A Alberto Fernández Va a tener Que soportar Ese mismo Asedio Neoliberal Y Que estará Intentando Minar la gobernabilidad Desde el primer día Definitivamente Creo que Una de las Complejidades Que abre Este escenario En Bolivia Es también Una suerte De Envalentonamiento De De Estos sectores Y Un lugar También Cada vez Más Protagónico Para Para lo que Son los sectores Militares Los sectores Más Violentos De la sociedad Me parece Que eso Es una alerta Y que la tenemos Que tener en cuenta Si A nivel Regional Lo vemos Lo vemos Lo vemos También Con el Recruyecimiento En los niveles De represión En Chile Que en este caso Marcan una continuidad Con un aparato Represivo Que nunca fue Desactivado Desde Desde la última Dictadura militar Y lo volvemos A ver en Bolivia Con este rebrote De De Violencia Y De fascismo Así que Definitivamente Es un factor A A tener en cuenta Y Expresa De alguna manera Como Estos sectores Están dispuestos A recurrir A cualquier tipo De estrategia Para Intentar Expulsar O Eliminar Del escenario Político A un adversario Que no consideran Legítimo ¿Cómo Evalúas El rol De Estados Unidos ¿Crees que La Continuidad De Trump Es determinante En la región En este En este periodo De inestabilidad ¿No? O que Si Trump No renueva Puede haber Mayor tranquilidad En nuestra región Yo creo que Eso Va a depender No solo De lo que pasa En Estados Unidos Sino también De la capacidad Que tengan Las fuerzas Progresistas De América Latina De seguir Tendiendo De seguir Tendiendo Puentes Como Como se empieza A observar Muy Todavía De manera Muy incipiente Con las articulaciones Que surgen A partir Del grupo De Puebla Y ciertas Declaraciones Y posicionamientos De líderes Progresistas De la región Que van orientadas A recuperar Y a intentar Fortalecer Esos mecanismos De integración Que en el fondo Son los que Van a funcionar Como un cortafuegos Como ya lo vimos Que pasó En la primera década Del siglo XXI Como un cortafuegos A ese A ese Avance Y a esos Intereses Voraces De Estados Unidos Que independientemente De la administración Que tenga Sigue considerando A la región Como su patio Casero Da la sensación De que la Combinación De Chávez Lula Y Néstor Kirchner En aquella Famosa Reunión Del ALCA Poniéndole Un freno A George Ruch Es difícil De repetir ¿No? Parece muy difícil De repetir Pero No obstante Esto Hay que tener En cuenta Que los procesos Políticos Dejan huellas Y van Criptalizando En las sociedades ¿No? Y creo que Una de las grandes Huellas Que dejó Esa primera Oleada De progresismo Que se dio A principios Del siglo XXI Tiene que ver Justamente Con que Pone en evidencia La existencia De un modelo Alternativo Al modelo Neoliberal Y que Gobernó Durante Varios años Durante varios Mandatos En muchos Países Y que Trajo Mayor bienestar A las sociedades Y una reducción Importante De la desigualdad Y me parece Que eso De alguna manera Queda algo de eso Alguna huella Criptalizada En las sociedades Y justamente De ahí El encono De las De las fuerzas Represivas De las fuerzas Reaccionarias Por intentar Borrar Esa huella Del progresismo Creo que justamente Nuestro trabajo Y el trabajo Que hacemos nosotros Como institución Y el que hacen Y el que hacen También las fuerzas Políticas Tienen que ver Con poner En valor Ese modelo Alternativo Que plantearon Los gobiernos Progresistas Y la historia No se repite Pero sí Se dan Procesos Acumulativos Creo que De eso se trata Buscar horizonte Hacia adelante En la región Es todo un desafío En la región Poder marcar Esa alternativa De modelo Por supuesto Desde un lugar Desigual Porque sabemos Que los poderes Económicos Y los poderes Mediáticos Son muy poderosos Y trabajan Muy articuladamente Justamente En intentar Y opcionar Por diferentes lados A estos proyectos Populares Gisela Te agradezco mucho Esta charla Con precisiones Y prometemos Volver a llamarte Bueno Gracias a ustedes Un saludo Fue Gisela Brito Magíster En análisis político Y miembro De la CELAC Este centro estratégico Latinoamericano De geopolítica Desde donde también Es Pedro Santander El analista Que muchas veces Consultamos De Chile Que nos explica Muy bien Que es lo que Está pasando En nuestro vecino país América Latina Convulsionada Detrás de esa convulsión Por supuesto Siempre está El brazo De Estados Unidos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Ecomedios Informe Agropecuario Con Sebastián Nini La brecha de precios De productos agropecuarios Entre los que pagó El consumidor Y lo que recibió El productor Bajó un punto por ciento En octubre pasado Según un relevamiento De la Confederación Argentina De la Mediana Empresa De CAME La brecha de valores Para el promedio De los 25 principales Productos agropecuarios Que le sirven En la mesa familiar Bajó otro uno por ciento En octubre A 5.4 veces Sin computar El limón Que tuvo un fuerte Salto en el mes La brecha sería 4.9 veces La participación Del productor En el precio Aumenta a 23,2 La diferencia De costo Entre lo que pagó El consumidor Y lo que recibió El productor Por los alimentos Agropecuarios En octubre Fue impulsada Por la reducción De las desigualdades De la mandarina El tomate La berenjena El pimiento Y el brócoli En promedio Los clientes Pagaron 5.4 veces más De lo que cobró El productor Por los productos En la tranquila De su campo Cuando en septiembre La diferencia Fue de 5.5 Y en agosto De 5.6 Soy Sebastián Nini Andando el campo Por Ecomedios Señor productor Un manejo responsable Del ganado No solo mejora La productividad Sino la calidad De la carne Por eso Para atender El bienestar animal Es necesario Implementar Buenas prácticas De manejo Con instalaciones Adecuadas Y evitar El estrés Del ganado Durante el arreo La carga Y el transporte Con la ganadería Ganamos todos Instituto de promoción De la carne vacuna Argentina Informe agropecuario En Ecomedios Por Sebastián Nini Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos Audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Te lo dije Te lo dije Pero no me escuchaste Te lo dije Te lo dije Precisiones El panorama Sobre la actualidad De las empresas Y los negocios Que se vienen Precisiones 1536 minutos En la ciudad De Buenos Aires Estamos con 28 grados De temperatura Si bien El cielo está nublado Y el sol No está pleno La temperatura va Subiendo En la ciudad Y pese a que no está Acá en el piso Marcelo Batis Nos dejó Su tradicional columna Que es presentada por Planificas un congreso Convención Encuentros de familias O simplemente unos días En un relajante spa A metros del mar Pensá en RCT 230 departamentos Con cocinas equipadas 1200 plazas En un predio De casi 5 hectáreas Con una frondosa arboleda Spa Dos amplios balnearios En la plaza Con acceso Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes Y uno tercero Frente al mar Una pileta cubierta Semiolímpica Más otras dos descubiertas Espacios para niños Cine Teatro Para 300 personas 12 mega salones De uso Oso múltiples Para más de 600 personas Cuatro office Amfiteatro Varios equinchos De libre acceso Estacionamientos Propios Oficina bancaria RCT Club vacacional Y spa Demasiados atributos Para un solo aviso Ahorren tus compras Con las tarjetas del ciudad Todos los lunes Tenés 25% de descuento En supermercados Coto Y todos los martes En supermercados Día Con un tope de reintegro De mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online Y empezá a disfrutar hoy Banco Ciudad Si quiere ver crecer Promocionalidad Para la República Argentina Desde el 1 de 9 de 2019 Hasta el 31 del 12 del 2019 Con tarjetas de crédito Para más información Consulten Banco Ciudad Punto con Punto Con formes Reyes 900 En septiembre 2017 TNA Y CFTV Incluido 0% Fijo el producto ofrecido Corresponde a la cartera De consumo Auspicia este programa De los ministros de la cartera De los ministros de la cartera Se supone que es una táctica del presidente electo de turno para no desgastar la imagen del ministro a designar y que no asuma con la mitad del poder esmerilado. Pero mientras seguimos barajando nombres sobre quiénes secundarán a Fernández en el área económica hay otra cuestión tan o más importante que esa, y es el organigrama que elegirá el futuro presidente. Recordemos que Macri asumió con un gabinete amplísimo de 21 ministros que en los hechos derivó en una dispersión de responsabilidades y atribuciones las decisiones que tradicionalmente toma un solo ministro o a lo sumo dos con alguien de obras públicas o de producción en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner ya habían pasado a ser cuatro y con Macri nada menos que ocho. El resultado fue que Prat-Gay en el comienzo y luego Dujovne tuvieron una gestión en la que muchas de las decisiones intrínsecas de un ministro de Economía terminaban pasando por otras manos. Un caso emblemático fueron los subsidios, un tema que a pesar de ser evidentemente fiscal pasaba por energía, transporte, producción, interior y hasta comunicaciones mientras Hacienda la veía pasar. Se supone que Fernández diseñará un organigrama diferente aunque por el momento no hay precisiones y quizás no las haya por una circunstancia que viene dominando la política argentina hace más de 60 años y es que ningún ministro de Economía pudo acompañar al respectivo presidente en todo su mandato. A nadie le gusta esta suerte de silla eléctrica que se lleva a las mejores intenciones ya sea por desgaste, por diferencias con otros miembros del gabinete o con el propio presidente que a veces hasta por la muerte repentina como en el caso de Miguel Roy, recordarán en el 89 o en el ministro de Economía nunca llega hasta el final del mandato del presidente. Hay que remontarse nada menos que hasta 1952 para encontrar el último caso de un ministro de Economía o de Hacienda en este caso que pudo acompañar al presidente desde el primero hasta el último día de su mandato fue Ramón Sereijo que fue ministro de Perón desde entonces nunca volvió a pasar. Es decir que el ministro que designe Fernández va a asumir con el pesadísimo antecedente de saber que hace 67 años que nadie consigue en democracia llegar hasta el final. Aclaramos, en democracia para no incluir en esta lista Martínez de Hoz ministro de Economía del dictador Videla ya que en este caso obviamente no había mandato constitucional que cumplir. Bueno, de todos modos más allá de no haberse dejado correr por aquellos que lo apuraban a nombrar su ministro el lunes siguiente a las elecciones a Alberto Fernández tampoco le queda demasiado tiempo. Faltan exactamente cuatro semanas para el 10 de diciembre y no se trata solamente del nombre de un ministro sino de completar un extenso organigrama que incluye secretarios, subsecretarios, asesores, organismos, empresas públicas y no nos olvidemos del Banco Central o del ANSES que habrá que ver de qué ministerio va a depender porque en los últimos meses pasó del ex ministerio de Trabajo de donde dependió siempre a Desarrollo Social. Y en fin, estamos hablando por si alguien no se dio cuenta de más de un centenar de puestos ejecutivos muy importantes. No es por decir pero se vienen días de definiciones más allá de lo que se quiera lo que se proponga la almanaque atraviesa todas las ideologías todas las estrategias y todos los estilos de conducción. Y puede parecer una obviedad pero a los planes económicos los hacen personas de carne y hueso. Fue la columna de Marcelo Batis presentada por... Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000 Es momento de ponerte en modo aeropuerto Disfruta de la vista Descargate una serie o despedite de todos los grupos de WhatsApp Total, el Wi-Fi es gratis e ilimitado Aeropuertos Argentina 2000 El lugar donde tus emociones toman vuelo Planificas un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar Pensá en RCT 230 departamentos con cocinas equipadas 1200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda Spa, dos amplios balnearios en la plaza con acceso Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes Y uno tercero frente al mar Una pileta cubierta semiolímpica Más otras dos descubiertas Espacios para niños Cine, teatro Para 300 personas 12 mega salones de uso o múltiples Para más de 600 personas Cuatro ofices Amfiteatro Varios equinchos de libre acceso Estacionamientos propios Oficina bancaria RCT Club vacacional y spa Demasiados atributos Para un solo aviso Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto Y todos los martes en supermercados Día Con un tope de reintegro de mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad Te quiere ver crecer Promocionalidad para la República Argentina Desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 Con tarjetas de crédito Para más información consulta en bancocidad.com.ar Conforme a R900 Enseguro para 2017 TNATA y CFTV incluido 0% fijo El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo A auspicia este programa Mercado a término de Buenos Aires El primer mercado de futuros agrícolas de Latinoamérica Muy bien, 15.44 minutos en la Ciudad de Buenos Aires Seguimos con 28 grados de temperatura Y el ex presidente, el derrocado presidente de Bolivia Evo Morales ya está en México Lo recibió allí el canciller Marcelo Herrard Y quiero muy brevemente darle la más cordial bienvenida a Evo Morales Y a su comitiva y acompañantes a México Es para nosotros el día de hoy un día de alegría Porque el asilo que se le ha ofrecido a Evo Morales Ha sido efectivo Y ya está en tierras mexicanas Donde gozará de libertad, seguridad, integridad Protección a su vida Que son las causas que nos animan Bienvenido Evo Un saludo Un saludo al presidente López Obrador Y de todo el pueblo de México Estas fueron las palabras Con las que recibió El canciller Marcelo Ebrard Al presidente derrocado de Bolivia Evo Morales Tenemos en línea ahora a Dolores Gandulfo Que es la directora del Observatorio Electoral De la COPAL La Comisión Permanente de Partidos Políticos De América Latina Dolores, buenas tardes Fernando Alonso Programas Precisiones La saluda Hola Fernando Y hola a toda la audiencia Gracias por la convocatoria No, gracias por atendernos Y estamos analizando Lo que pasó en Bolivia No tenemos duda Que se trató de un golpe de Estado No analizamos si fue o no Un golpe de Estado Sino las consecuencias Que eso trae para toda la región Pero Evo había llevado adelante Un proceso electoral Que según la oposición Había estado viciado De fraude ¿Fue así? Bueno, mira En primer lugar Yo coincido claramente con vos Que se trató de un golpe de Estado Y es importante Seguirlo marcando Porque lo cierto Es que otros medios de comunicación No lo están haciendo Y es importante Obviamente Seguir Empatizando Que Obviamente Evo Morales Llegado recién Como vos Decías A México Tuvo que pedir refugio Porque Tuvo un golpe de Estado En su país Con respecto Al proceso electoral Que es lo que me preguntaba Hay distintos puntos Me parece que No hay ninguna Incluso la auditoría De la OEA Que conocemos claramente Que su titular Almagro No sería De los más afines A los Nacionales Y populares En la región No planteó Que hubo fraude En las elecciones Simplemente Su auditoría Planteó Que había Algunas irregularidades Y que por eso Por esas irregularidades Solicitaba La convocatoria A nuevas elecciones Es algo Es algo que tengamos En cuenta Importante Evo Morales Se reunió Con Almagro Para solicitarle Que participen Como vedores Del proceso electoral Asimismo Obviamente Cuando uno Solicita Una auditoría Luego de la OEA Se pone también A disposición De cumplir Con algunas De las recomendaciones Que esa auditoría Plantea Y por eso El día domingo Fue Que Evo Morales Frente a las recomendaciones De la Organización De Estados Americanos Hace la convocatoria A elecciones Por lo tanto Aquellas personas Que dicen Que hubo fraude O que hubo organizaciones Que plantearon el fraude Están avalando Digamos claramente El golpe de Estado Que sucedió En Bolivia Y no están yendo Con la verdad De lo que fueron Los acontecimientos Es decir No se puede poner Como pretexto El proceso electoral De Bolivia Para justificar El golpe de Estado Por supuesto No se puede poner Ningún acontecimiento Para justificar Un golpe de Estado Digamos Teniendo en cuenta Los años Con todos los años Que a América Latina Le han dado Las dictaduras militares O sea Digamos El retorno A la democracia La consolidación Y el fortalecimiento De la democracia Ha requerido De un trabajo fuerte En la región Y la verdad Que el proceso electoral En Bolivia Ha sido En función Del marco electoral Que plantea La normativa electoral Y como bien digo Bueno Efectivamente Hubo un pedido De auditoría Que el mismo Evo Le solicitó A la OEA Y que en función De lo que planteó La OEA Hizo el llamado A convocatoria La elección Hay una situación La región Había creado Un organismo Como Luna Sur Que tenía Un comité Que se encargaba De hacer un seguimiento De las elecciones Y que garantizaba Los procesos electorales Y además Tenía Una coordinación De los presidentes Para Intervenir Cuando en alguno De los países Amenazaba Con romperse El proceso Democrático Lo hicieron En Ecuador Lo hicieron En Bolivia Incluso También Y hasta Acompañaron Lo que pasó En Paraguay Aunque fue Probablemente Antes Esa falta De coordinación De los presidentes Latinoamericanos Ha dado Espacio A este surgimiento Nuevamente De la derecha Golpista Claro Bueno Como hoy Decía La democracia Obviamente Se fortalece Con su trabajo Y la verdad Que lo que Se generó En la región Fueron Distintas instancias De integración Regional De ámbitos Donde Se podía Discutir Esos temas Y se podía Plantear Que aún Con las diferencias Ideológicas Que se puede tener Hay un valor Sobre cualquier Otro valor Que es la democracia Y en ese sentido No solo La UNASUR Se creó Con ese espíritu Y como vos decías Creó El órgano Electoral De la UNASUR Que tuvo funcionamiento En muchas elecciones Y que lo que planteaba Era la presencia De la UNASUR En los distintos Procesos electorales Pero también Estudando en Bolivia Estudando en Bolivia Haciendo distintas hipótesis Todavía obviamente Planteadas Desde algunos dirigentes O desde los medios De comunicación Que tampoco Serían la salida Para darle Realmente Una respuesta Democrática A este proceso A ver Cuando hoy Estamos analizando El proceso De sustitución presidencial O de sucesión presidencial Bueno A ver Estamos ante una situación Donde Quienes renunciaron Desde Evo Morales Alba Nolimera El presidente No renunciaron Fueron derrotados La presidenta De diputados Renuncian por amenazas O sea No estamos hablando De una situación presidencial Entonces también En ese sentido Me parece que es importante Estar muy alertas En todo este proceso Que todavía genera Muchísimas Todavía incertidumbres Porque no hay Información real De cómo se va A seguir este proceso Y por eso creo que La región Necesita estar atentos Y por eso es importante Hacer la declaración Que hace el Parlasur Recazando Repudiando El golpe de Estado En Bolivia Porque Debemos estar alertas Para que estas Violaciones A la democracia No continúen Uno tenía presente Que siempre había Una justificación A los golpes de Estado Estaba El fracaso económico Estaba la corrupción En el caso de Evo Morales Ni la corrupción Ni El fracaso económico Pueden justificar A este movimiento Han tenido que Buscar otros Pretextos Y por eso Tampoco logran Me parece Coordinar Un gobierno De transición Ahora Exacto Nosotros no tenemos En Bolivia Una oposición Hoy Veía a muchos Periodistas Que comparaban A Camacho A Camacho A quien está hoy Llevando Las banderas De la oposición En Bolivia Con Jair Bolsonaro Bueno Parece que son Cosas distintas Uno que está En la vereda En frente Totalmente De Jair Bolsonaro O de vista De sus ideas Jair Bolsonaro Fue diputado De Brasil Fue electo Presidente Democrático De Brasil La realidad Es que Camacho No ha tenido Ningún tipo De intervención No ha tenido Ningún tipo De respaldo Democrático Por lo tanto También en eso Tenemos que estar Muy atentos A lo que uno dice Para no Tampoco Como uno a veces dice Inventamos Líderes Donde no los hay Y la realidad Que Como vos bien decías Los datos Macroeconómicos Y sobre todo No solo Obviamente Lo macroeconómico Es importante Pero también Los datos De pobreza Los datos De desigualdad O sea Son datos Que realmente Ponen a Bolivia En un lugar Por encima De muchos De los países De la región Por lo tanto Obviamente Que las cuestiones Económicas No son Un pedimento Para pensar La gobernabilidad En Bolivia Me parece que Hay otros datos Hay datos De Por ejemplo Que Evo Morales Representa A un sector Social Que es El 62% De la población Boliviana Y que claramente Le genera Mucha incomodidad A un sector Muy reducido De la población Boliviana Que no le gusta Como diría La La primera Dama De Chile Compartir Privilegios Y en ese sentido Me parece Que ahí está El porqué De esta intervención De la derecha A la hora De hacer un golpe De Estado En Bolivia Dolores Agradecemos mucho Este contacto Con precisiones No No, por favor Gracias a ustedes Y bueno Estaremos en contacto Para ver las nuevas Novedades Así es Muchas gracias Dolores Gandulfo Directora del Observatorio Electoral De la COPAL La Comisión Permanente De Partidos Políticos De América Latina Analizando Analizando lo que Está sucediendo En Bolivia Y vamos ahora Antes del cierre Con algo de Información institucional La obra social De empresarios Profesionales Y monotributistas OSDEPIM Continúa con su Plata de expansión Crecimiento Y desarrollo Y en ese sentido Firmó un convenio Con la Federación Inmobiliaria De la República Argentina FIRA Que agrupa Cámaras y colegios De corredores Inmobiliarios Del país Y congrega Más de 35.000 Profesionales Con presencia En 15 provincias La firma se realizó El 31 de octubre Con la presencia De Eduardo Brigada Presidente de FIRA Juan Pablo Diab Interventor En OSDEPIM Y José Berizuarta El secretario general De la Cámara Argentina De la Mediana Empresa CAME Este convenio Nos permite llegar A las cámaras Adheridas a FIRA Y a sus socios Con importantes beneficios Que brindan Nuestros planes de salud Afirmó Diab En ese marco En el marco De un plan de expansión De sus redes sucursales El Banco Ciudad Inauguró Una nueva sede Comercial En la esquina De avenida Santa Fe Y Carlos Pellegrini Próxima A la Plaza San Martín El acto de apertura Contó con la presencia De Felipe Miguel Jefe de Gabinete De Ministro Del Gobierno De la Ciudad De Buenos Aires Quien acompañó A Javier Ortiz Batalla El presidente Del banco En la recorrida Por las instalaciones De la nueva sucursal Con una inversión Que supera Los 20 millones De pesos La nueva posición Ofrece más De 250 metros Cuadrados Destinados A la atención Personalizada Y cuenta además Con un lobby De 24 horas Con cajeros automáticos Y terminales De autoservicios Las primeras 400 familias E individuos Que se acerquen A esta nueva sucursal Podrán contar Con caja de ahorro En pesos Y dólares Y tarjeta de crédito Totalmente bonificadas Así como acceder A préstamos A tasas Muy competitivas Garantizar La SGR Número 1 Del mercado Y pionera Del financiamiento PYME Informó Que se posicionó Como líder En el mercado De descuento De cheque De pago diferido Con una tasa Promedio Del 43.28% Frente a una tasa De mercado máxima Que rondó El 65% La negociación De cheques De pago diferido Alcanzó En 2019 Niveles récord En el sistema SGR Duplicando La cantidad Desde el año Anterior La cifra Del tercer trimestre De 2019 Ascendió A 3.200 Millones De pesos Un 220% Por encima Del nivel De 2018 Y en el acumulado Del año Se muestra Un crecimiento Del 230% Estamos ya En el final De este programa Que hacemos Todos los martes De 15 a 16 Por esta radio Que es Ecomedios AM 1220 Una radio Que se puede Seguir En facebook En twitter En youtube En barra Ecomedios 1220 Un programa Precisiones Que también Se puede Seguir Por twitter En Arroba Precisiones FM Y Muy preocupados Con la situación En Bolivia Esperemos que Esta ruptura Del orden Institucional No sea El inicio De un proceso De desintegración En la hermana Nación boliviana A partir De muchos Sectores Que en algún momento Plantearon Con esa posibilidad Como La media luna Con eje En Santa Cruz De la Sierra Que quiso En algún momento Encindirse Y logren Y logren Rápidamente Retornar Al sistema Democrático Sin ninguna Proscripción Advirtiendo Lo que recién Decía Gandulfo Que Dolores Gandulfo Que hay Una idea De proscribir Al movimiento Socialismo Más El partido Debo Morales De las próximas Elecciones Que se convoquen Si esto sucede Será claramente Una alteración Del orden Democrático Y no podrá Por lo menos Los países De la región Convalidar Esa elección Con esto Nos despedimos Hasta el próximo martes En esto que es Precisiones Ahorren tus compras Con las tarjetas Del Ciudad Todos los lunes Tenés 25% De descuento En supermercados Coto Y todos los martes En supermercados Día Con un tope de reintegro De mil pesos Por transacción Pedí tu tarjeta online Y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad Y quiere ver crecer Promocionalidad Para la República Argentina Desde el 1 del 9 del 2019 Hasta el 31 del 12 del 2019 Con tarjetas de crédito Para más información Consulta en BancoCiudad.com Puntual Conforme a Reyes 915 Para 2017 TNAT Y efectivo Incluido 0% Fijo el producto Ofrecido Corresponde a la cartera De consumo Cobrar el sueldo En Credit Cop Tiene cada vez Más beneficios Ahora Participás por 30 sorteos mensuales De 50.000 millas Aerolíneas Plus Y viajá a donde quieras O 600.000 puntos Credit Cop Y canjealos Por lo que quieras ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera De consumo O promoción Sin obligación De compra valida En la República Argentina Vigente del 1 del 10 del 2019 Al 31 del 12 del 2019 Más información En www.BancoCreditCop.com O a través de Credit Cop Responde al 0800 10888 4500 Auspicia este segmento Bolsa de cereales De Buenos Aires 165 años De trayectoria Junto al agro Enel Generación Costanera La central térmica Más grande de Argentina Donde producimos Energía para vos Precisiones Fue una realización De El Tablero Producciones Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios